Porque primero es lo nuestro y después el resto Aquí estamos otra vez, William Córdoba, Dilmer Córdoba Lluvias, lluvias, lluvias de amor Te conocí, me enamoré, profundamente en ti creí Te conocí, me enamoré, profundamente en ti creí Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Tanto amor que te tenía, de pronto se terminó La culpa no es mía, el culpable eres tú La culpa no es mía, el culpable eres tú Tú te fuiste de mi lado por culpa de otro querer Tú te fuiste de mi lado por culpa de otro amor Faltas fueron tus palabras, faltas fueron tus promesas Fueron como hojas secas que el viento se las llevó Fueron como hojas secas que el viento se las llevó Y en Ciudad, Eduel Córdoba y su Dilan Producciones ¡Siempre adelante! Te conocí, me enamoré, profundamente en ti creí Te conocí, me enamoré, profundamente en ti creí Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Tanto amor que te tenía, de pronto se terminó La culpa no es mía, el culpable eres tú La culpa no es mía, el culpable eres tú Tú te fuiste de mi lado por culpa de otro querer Tú te fuiste de mi lado por culpa de otro amor Faltas fueron tus palabras, faltas fueron tus promesas Fueron como hojas secas que el viento se las llevó Fueron como hojas secas que el viento se las llevó En Pedregal de Matalacas Para Oferia y Orlita Jiménez Román ¡Gózalo, gózalo! Corazoncito ya no sobras Que otro amor pronto llegarás Y como te fuiste pronto volverás Pero muy tarde, muy tarde serás Corazoncito ya no sobras Que otro amor pronto llegarás Y como te fuiste pronto volverás Pero muy tarde, muy tarde serás Y en Sondorillo para la promotora más joven del Perú JB, óyeme, Juan David Y toda su linda gente Corazoncito ya no sobras Que otro amor pronto llegarás Y como te fuiste pronto volverás Pero muy tarde, muy tarde serás Corazoncito ya no sobras Que otro amor pronto llegarás Y como te fuiste pronto volverás Pero muy tarde, muy tarde serás IMPIURA AJC Estudio IMPRODUCCIONES ¡Gracias! 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 ¡Gracias!